Mi corazón Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Señor Aunque saltar, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Señor Agradezco primeramente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Por mi vida y por este momento y por este día que me ha regalado Es una gran bendición para mí De poder De grabar De sacar este videoclip de mi segunda producción Agradezco primeramente a Dios Por tomarme en cuenta en este santo y lindo ministerio Y en segundo lugar a mis padres que me han apoyado en este ministerio Y estos cantos los he grabado Y los hemos sacado en los diferentes lugares donde Dios me ha llevado En donde estuvimos grabando los cantos Y espero que les lleva de una gran bendición en sus vidas espirituales Que Dios los bendiga A los hermanos que nos miran a través de este videoclip A los televidentes que Dios los bendiga También a los amigos que nos miran O que me miran a través de este video Deseo muchas bendiciones en la vida de todos ustedes En esta hora que Dios los bendiga Y espero que los cantos sea de una gran bendición en sus vidas espirituales Que Dios los bendiga Amén Música Después de tantos años que te daban con misión Pues el que tú me has dado El verdadero amor El amor verdadero Ayer lo conocí Amor que fue primero Yo quiero más que tú Después de tantos años Mirando, si mirando Estaba haciendo daño Amando sin amar Más tarde me di cuenta De mi equivocación Y mi amor tan cerca Te nada me di cuenta Más tarde me di cuenta ¡Gracias!